Ahora, hablemos de la demanda. Y es un tema que me encanta porque la demanda ha sido algo muy cuestionable en los últimos meses, principalmente debido a esta noticia que no solo publicó el Real Deal, sino muchos otros medios. Y dice, Miami-Dade perdió 80.000 residentes desde la pandemia en el 2020. Y daba risa leerlos si uno sabe cómo realmente se mide la población. El censo de los Estados Unidos mide la gente que se muda del estado, mide la gente, resta la gente que se va del estado por las declaraciones de impuestos y las licencias, se suman los nacimientos y se restan las muertes. Eso nos da un número X. Este número es cierto. 80.000 personas se fueron de Miami desde el 2020 hasta mediados del año pasado. Pero se omitió que 209.000 personas se mudaron a la Florida. Aquí está el resultado neto. Del 2021 al 2022 se agregaron 56.000 personas netas solamente en el condado de Miami-Dade. No perdimos 80.000. La verdad es que agregamos 56.000. Muchos creemos que parte de este crecimiento se debe al 2020. Muchos creemos también que fue parte de la reforma fiscal 17 del presidente Donald Trump, que aprobó Tax Reform 17, que favoreció a la Florida. Y sí, el 2020 puede haber sido uno de los mayores catalizadores que empujó a todos estos compradores felices de pagar menos impuestos y vivir en un paraíso con un clima espectacular. Y aquí viene un dato importante porque algunos clientes me dicen que tal vez esto solamente es el punto más alto de la gráfica en la pantalla y que se va a nivelar en algún momento. Me gustaría darles una perspectiva mucho más amplia porque ha habido una ola de personas que se mudan a la Florida de casi 100 años. No solo por lo que sucedió en la reforma fiscal y no solo por lo que sucedió en el 2020, que es actual. Este es un video interactivo que encontramos en internet para demostrarles lo que yo les digo. Este es un estudio de población de los Estados Unidos y la Florida en los últimos 100 años. Lo que van a ver ahora son los 20 estados principales en 1920, cuando la población de Estados Unidos era 170 millones. Ahora somos más del doble. La población de Estados Unidos es un poco más de 340 millones de personas. Creo que lo mencioné antes, el país de mayor crecimiento poblacional es India, el segundo es China y el tercero es Estados Unidos. Florida el año pasado fue el estado de mayor crecimiento poblacional. Comencemos con el video. Estamos en 1920, la población en los Estados Unidos está creciendo y la Florida no es uno de los estados principales. Los mismos 10 estados en la cima, pero sean pacientes que vamos a aparecer en 1950. Vean también cómo cambian las 10 primeras posiciones y luego observen el crecimiento exponencial. Y ahí apareció la Florida. ¿Saben cuál fue el secreto en los años 50? El aire acondicionado. Lo buscamos. Se desarrolló el aire acondicionado y fue espectacular vivir en la Florida. Ahora miren, en los años 60 y 70 se empezaron a conseguir vuelos más económicos. La Florida pasa a New Jersey, a Michigan, a Ohio, a Illinois y a Pennsylvania. Ahora sigue subiendo y en los 90 Latinoamérica descubre a la Florida. Estamos en el top 4 con California, Texas, New York y Florida. Qué impresionante nuestro estado. Y listos porque en el 2012 vamos a decirle adiós a New York. Listos a pasarlo y adiós New York. Estamos en el tercer puesto en un país de más de 340 millones de personas. Tenemos muchas razones para estar optimistas de lo que viene. Les deseo éxito, éxito y más éxito. Y recuerden que estamos aquí no solo para ayudarlos a tomar decisiones muy informadas y que sus inversiones y patrimonio familiar siga creciendo, sino para acompañarlos en ese proceso. Soy Marcela Galvis, agente experta en clientes internacionales y por aquí está mi QR Code para que agendemos una cita hoy para podernos llevar en ese paso a paso sin cometer errores y tomando decisiones muy informadas. Nos vemos pronto.